En este video disfrutaremos del toro y sus nuevas canciones. Pero antes vamos a saludar a nuestros amigos que siempre nos escriben. Y en especial a Enrique SJ Pro 18, quien recientemente cumplió año. Felicidades. Con todo su corazón, el toro negro cantante, su corazón. El toro negro cantante, no es la sensación, ole, ole. Las vacas y los terneros se juntan para escuchar. El toro negro cantante no los deja de alegrar. Con su ritmo contagioso y su melódica voz. Todos bailan y cantan siguiendo su compás. El toro negro cantante no tiene comparación. Su voz resuena fuerte en cada canción. Baila y canta con todo su corazón. El toro negro cantante no tiene comparación. Sonido de 1998.